Tengo un poco de miedo ¡Vamos! ¡Ay Dios mío! ¡Ay qué cansada! Me he venido corriendo por todas las vereras, este es un cuarto Ahí con eso es que Carmelo me anda buscando, me anda persiguiendo y un patito menos pesado, lo tengo por detrás Este hombre capaz que si no cedo a la buena me agarra la fuerza Este hombre, si van a deshobrarse así como está todavía y es que me quiere y que me quiere escapar ya de cualquier cosa ya no puedo andar solo ella sino que puedo andar con más gente buscando a mí ahí en estos montes y la verdad es que sí he recorrido bastante y por ojalá no lo encuentro sino que todavía me falta recorrer más para ir a la casa en el cuarto no llega a agarrar sola yo no tenía nada de ver qué cosa y ya con él ya no quiero nada ni quiera verlo yo veo cómo está miedo lo tengo ya no puedo estar con él miedo lo tengo un zapato y muchas cosas yo trago yo pero el sabor sería más difícil no se vio ningún paso raro siquiera lo bueno es que ya salió a los libros y aquí ya pues ya no hay problema ya es que hay todos los montes atrás y vamos a ir a ver los frijoles porque ya hasta la noche tiene que ver Steven darme los frijoles por favor también tengo que ir a después a otro lado si verás a ver no me he visto nacimos a mente no voy a mandar un mensaje ya estuvo va está bien entonces ay no ya me voy a limitar no tengo nada que hacer ya barril a la ventrante ya estoy a lavar chau ah lo que no hay como mascarera eso ya lo voy a hacer más tarde que diferencia se siente no estar aquí con mi mamá y darme otra vez me quedé sola un día esto lo voy a hablar ay que bueno que ya llegué a la casa hola hola ¿qué tal? ¿qué tal? bien 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 no mira la vieron un poquito más gordita no tanto así pero bien gracias ya está un poquito más gorda a lo mejor está gordita no sé no sé y eso sí nada por aquí hay ay ay yo venía para las montañas para andar rico imagínese que tal le pasa algo a usted ahí solita porque no nadamos como usted no no yo solita venía preocupada pero venía a correr a hacer frotitas corriendo por las montañas ahora sí me ha dado miedo pero por peligrosas algunas culebras sí pero la verdad que venía voy a ir a la casa con la casa la verdad es que ya vengo a traer algunas cosas porque ya estamos haciendo la casita de la casa la verdad la verdad me gusta disfrutar no te siguen yo diría que vas a ir a la casa no te siguen sí para la cosa sí para la cosa ¿a una persona? sí ajá el día este entonces ya estamos en ya casi estamos caminando la casita entonces ya pues he venido a traer unas cosas poquito a poco me alegro porque ya un poco recitado que ya estén haciendo eso pues ya es un avance tal vez no es una gran cosa pero igual con tal de que estén seguros y no les caiga la voz sí la verdad que había creo que sí tú me venían cosas preocupadas pero ya sin vergüenza de calmero teniendo por lo mejor todas las montañas así como aquel ay pues diga ay que me va a estar yendo todos los días me decía me va a estar yendo ¿por qué no le dijo la verdad? ¿para qué voy a molestar a Darwin? no pero miren imagínense es mejor que tal la compañía en esos caminos son sabiendo que el ex anda pues vigiando nuevamente su esposa sí está feo porque la verdad a mí no me gusta pero imagínate Darwin llega a golpear al viejo Carmelo y ya está todo viejito y más que puede estar parada en la cárcel sé que Carmelo no entiende a palabras porque ya se le dijo una y mil veces pero igual que la palabra no entiende siempre yo le dije yo le dije a Darwin y no le han inventado mentiras así como la de ayer ya también me metió allí y yo pero pero no le quiso poner atención a por qué o se va a decir no yo le mataron a un hijo no puede enseñarle fue asociado a uno y el otro va a la cárcel y el otro a los hospitales la verdad que Carmelo ya no entiendo como decirle que ya le dije de mí pero no me dice ya le encontraron a su señora sí porque la verdad venía por la fontana y yo decía que no lo fuera allá y llegar a la juer diciendo que no ya no quiero nada con él que no puede hacer que no puede hacer que no puede hacer que no pueden hacer de verdad hay unos niños allá adentro está ¿cómo es la llamada chiquián? llamalo que viene a la tele Bryan Steven ven 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 está viendo hola lo que estoy aquí aquí visitando aquí ven mi amor si está como ha estado el chiquito está dormido está dormido, me he extrañado ya hago falta si no la verdad no he venido a ver por ahorita porque vengo a visitar no, ya a veces y cuando no se a un día de esto, los voy a visitar luego llevarlos allá a visitarnos a Meridión para que conozcan mi nueva casa que estamos haciendo contra alguien allá ahora pueden llegar a la hora que ustedes quieran a pensar que ellos estén acompañados no importa y ustedes van a ser mis hijos van a llegar a la hora que ustedes quieran y si gustan pueden estar una semana allá conmigo por mi, los cuatro meses como nos trata Olga? bien que bueno, me alegro la verdad que si, los extraño muchísimo por ahorita, por el momento estoy haciendo rachitos allí y a donde eres? estoy saliendo como a tres tantos de ese gordo por estos lados muy bonitos muy chulados hay unos paisajes muy bonitos muy chulados si, hay un sitio bonito allí bastante espacio en el cuadro ah si, pueden ir a jugar allá que tal? van con la escuela van a la escuela todos los días van bien van bien que bueno les dejan deberes lo hacen cuando viene tiene deberes mi ropa chulada no, no, no es que, es que, es que, es que lavar es mejor que les ayude no, 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 no les voy a dar tareas y pues que la pena yo venía a pasar un día como ustedes también lo saben ojalá que ojalá que ojalá que ellos me vayan a plantar a los labios me dejan aquí esperándole y que vengan espero que vengan la quiero ver la platicara más con ella quiero conocer un poquito más Qué lindo está este lugar aquí. Hola. Hola. No sé quién iba a venir. ¿Cómo lo tengo? Sí, sí. No digo, tal vez no quiero verme. Yo le dije que sí, le prometí. Sí, yo sé que prometió. ¿Pensó que no? Pues sí, yo pensé que no, como la verdad. Poco, poco, lo vemos, digamos. Y creí yo que... Luego falta. Sí, mucha falta. ¿Como cuánto? Mucho, mucho, mucho. Ella es en el verano. Sí. Sí. Sí, a mí también. ¿Y su amiga? Ah, mi amiga. ¿Por ahí? ¿Por ahí abajo, eh? Está bueno. Sí, pero no platicamos de ella. Platicamos nosotros. Sí. ¿Qué pasa? Me gusta así. Sí. ¿Qué pasa? Me gusta así. ¿Qué pasa? Sí. 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 Sí, sí. ¿Está bien? Ahorita queda en Nod? No. No, es en Nod. ¿Otro día? Está bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Todo bien. ¿Y usted? Bien el que es que... ...es una alegría que no hay... ...y el... ...y te voy a bañar ese día... ...ya lo fui ya... ...y los que están hasta el lado... ...que barbaridad... ...los que no hacen... ...no sé que se ha rompido a la tarde... ...y yo preocupada por ellos... ...pero es que me da cola... ...yo tengo que mirar caballo... ...preocupada porque... ...saber dónde estará... ...y cómo voy a hacer yo para llegar... ...yo solita... ...me van a regañar... ...la guita... ...que me hace... ...andar buscándola... ...dónde estará... ...la...laura... ...dónde estará... ...ahhh... ...que bobita soy... ...esta Laura... ...con el pelo de huichila... ...de esta... ...con este muchachito... ...que... ...para mí... ...está fellito... ...fellito... ...mi Laurita... ...no se me tiene que enamorar todavía... ...con él... ...a de andar... ...pum... ...para... ...pum... ...de estará... ...laura... ...para ayudar a hacer tareas... ...no es verdad... ...la verdad... ...sí... ...no es verdad... ...no es verdad... ...no es verdad... ...olga... ...olga... ...volga... ...no me la has visto... ... Predونas, no me la has visto... ...no... ...no... ...lulga... ...la han visto? No. ¡Ay, Mariela! ¡Ay, Dios mío! ¡¿Qué voy a hacer?! ¡Un hombre! ¡Si no anda a comprar esto! ¡No, Mariela! ¡¿Qué ha perdido?! ¡Y yo no estoy muy segura de que a Jalera se conmigo! ¡Dicho que ni lo conozco! ¡Ah! ¡Pues por ahí han de andar a tu padre! ¡Segura de que cuando no en mí no lo ha visto! ¡No, Mariela! ¡Yo no lo he visto! ¡Esto día no lo he visto! ¡No, no! ¡Que has caminado por dos herederos caminos y nada! ¿A qué voy a hacer eso? ¡No le va a pasar nada! ¡Ay! ¡No le va a pasar nada! ¡No le van a daría el sentimiento! ¡Mazón! ¡Y a otra le puede pasar algo con otro! ¡Ay, si también le va a entrar al fin! ¡Ay, si no es culpa! ¡Anda con un hombre! ¡No, Mariela! ¡Me la va a... ¡Ay, si! ¿Cuándo le puede dar un bicho a usted? ¡Es un bicho que es un... ¡Sí! ¿Dónde está? ¡No, Mariela! ¡Ay, no lo han visto de verdad! ¡Oh! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Es que encontraron alguna vida! ¡Hombría! ¡No! ¡No! ¡Tal vez entrarán por el río! ¡Alguna poca! ¡Ah, por si! ¡Pero ya le habían visto a usted esta charla! ¡No! ¡Bueno! ¡Que yo soy mucho en fin! ¡Ahora no hay poco viernes que vengo a... ¿Y cómo cojo el canola a ti? ¡Mariela, se lo juro! ¡Yo no le digo! ¡Ay! ¡No, Mariela! ¡No se preocupe mujer! ¡Tal vez andar haciendo... …a los de la jovencita a tiВ ¡Pero es que yo me preocupo demasiado por ella! Y en ningún estado... ... ¡Suscríbete!